Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy es un delicioso cupcake gigante hecho con panqué de chocolate bañado con su jarabe y decorado. Vamos a empezar por hacer el panqué y el jarabe. El día de hoy, esta es la lista de los ingredientes tanto para el batido como para el jarabe. Le pueden dar pausa para verla con detenimiento. Y empezamos con la receta. En un cernidor, sedazo o coladera vamos a poner todos los polvos y los vamos a cernir una sola vez es suficiente, pero si se encuentran bolitas de cocoa o de harina hay que desbaratarlas con la cucharilla y volverlos a cernir para que no queden bolitas. Bueno, nos vamos a la licuadora donde vamos a poner los líquidos que son los huevos, el aceite, el yogurt y también el azúcar. Esto lo vamos a licuar perfectamente hasta que esté muy bien integrado el aceite con todo lo demás y que se vea una mezcla tersa como de cualquier batido para beber, que no se le vea ningún ojito de aceite. Lo vamos a vaciar esto en la mezcla de polvos que ya tenemos cernidos. Vamos a bajar con un miserable absolutamente todo lo que tiene el vaso de la licuadora para que la receta no salga exacta, que no le vaya a faltar líquido. Por eso es que hay que rasparle todo bien al vaso de la licuadora. Esto lo vamos a mezclar con palita, no va a ser difícil hasta que esté perfectamente homogéneo, que no tenga ningún grumito de polvos secos. Entonces lo vamos a llevar al molde de cupcake. Esta receta es exactamente lo que necesita un molde de estos, de los de silicón. Hay unos que son mucho más grandes, necesitarán un poco más de mezcla, pero para estos así está bien. Vamos a llenarlos a más o menos son dos terceras partes de su capacidad. Hay que procurar que la mezcla quede a la misma distancia del borde del molde de ambos moldes, no importa que sean de diferente forma. Los llevamos al horno precalentado a 180 grados. Estos se tardaron 55 minutos en estar listos y lo sabemos porque al introducir un palito en el centro del panqué, este sale completamente limpio. Y bueno, según el horno puede durar más o menos minutos. Mientras se enfría, hacemos el jarabe. Vamos a llevar a hervir agua con la canela y el clavo. Mientras hierve, medimos 100 mililitros de leche condensada. Y una vez que hirvió 5 minutos nuestra agua, vamos a vaciarla así calientita, colándola sobre la leche condensada. Vamos a agregar un cuarto de cucharadita de café soluble del instantáneo y una cucharada de esencia de vainilla. Si quieren envinarlo, aquí le pueden agregar ron o brandy o lo que quieran o dejarlo así. Una vez que está bien mezclado, ya está listo el jarabe. En cuanto el pan esté listo, vamos a bañarlo con su riquísimo jarabe. Lo vamos a rellenar también y finalmente lo vamos a decorar y les vamos a decir cómo paso a paso en el segundo vídeo, en la segunda parte de este rico cupcake gigante. Pues los esperamos y desde luego que contamos con su compañía. Les agradecemos un me gusta para estas recetas, que lo compartan con todo mundo y si no están suscritos al canal, es hora de suscribirse, es gratis. Aquí van a ver el logo de recetas de Luzma, dan clic y se van directo a suscribirse. Un abrazo, bye.